¿Cómo puede ser privada esta reunión? Es que lo otro ya se canceló, lo que fue público. No, porque la convocatoria es pública. No, pero esa ya se canceló. ¿Posible? ¿Cuándo se canceló? Yo lo cancelé, ahora lo cancelamos. Ah, tú lo cancelas, ¿por qué tú decides? Ellos decidieron y las organizaciones decidieron no venir. Pero la convocatoria está. ¿Cuándo se avisó? ¿Eso qué te importa cuando se haya avisado? Respétanos de los pasos y déjanos trabajar. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues vamos a trabajar nosotros, déjanos trabajar. ¿Eso qué me importa? Sí, así de sencillo. Yo nunca hice eso siendo diputado. No, yo sí, no te preocupes. Yo nunca lo hice. Pues claro que lo estoy grabando. Claro que lo estoy grabando. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué onda contigo? Oye, estás bien mal, eh. Estás bien mal. Bien mal. ¿Te desquiciaste, compa? Muchas gracias. Mientras tanto, todos están afuera. Esta es la convocatoria. Autonomía y generaciones en transformación. Saludos, diputados. Saludos. 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 Saludos.